Seguimos en nuestro estudio sobre la escatología, escatología. Y hasta este momento, todo lo que hemos estudiado sobre la escatología, son cuestiones fundamentales. O sea, verdades, lo que quiero decir por fundamentales, es que lo que hemos estudiado hasta el día de hoy, son verdades que todos los cristianos han confesado desde el principio de la iglesia. La vida después de la muerte, la resurrección del cuerpo, el infierno, el cielo, etc. El día de hoy continuamos con ese estudio de esta palabra, escatología. Continuamos con este estudio. Y vamos a comenzar, hermanos, particularmente, la doctrina de la segunda venida de Cristo. Así que, si traen libreta o alguna pluma a la mano, creo que el día de hoy va a ser más necesaria que otros días. ¿Por qué? Porque voy a dar varias definiciones de varios términos, que yo espero que esos términos los puedan seguir tratando de memorizar en casa, para que no sean confundidos. Así que, empecemos por definir la segunda venida de Cristo. Por la segunda venida de Cristo, queremos decir, aquella esperanza, aquella promesa, que Cristo dijo a su iglesia, que Él vendría por segunda vez, que Él vendría por segunda vez, para traer el fin de las cosas. Eso es la segunda venida, el retorno de Cristo, para traer el fin a todas las cosas. Así que, hoy, hoy, vamos a iniciar con el tema de la segunda venida de Cristo. Sin embargo, sin embargo, sin embargo, la forma de comenzar no va a ser un tratado directo. Hoy no vamos a tener un tratado directo de la segunda venida de Cristo. Hoy nos vamos a dedicar a limpiar el terreno para poder enseñar. ¿Qué opina? Vamos a limpiar el terreno para poder, para poder construir después de esto. Ponía la semana pasada la analogía de un terreno. Que cuando alguien quiere edificar y allá hay algo de ruinas, algo de tabiques, a media construcción, uno no puede llegar y poner un edificio nuevo ahí inmediatamente. Uno tiene que quitar, a veces tienen que quitar los cimientos. Eso es lo que vamos a empezar a hacer el día de hoy. Vamos a empezar a quitar la mala doctrina. Vamos a poner otra ilustración. Para sembrar, no sé si aquí hay alguna hermana que le gusta sembrar en su casa algo. Toda hermana sabe que para hacerlo, es necesario primero quitar la mala hierba. Mala hierba. Hierba que va a contaminar nuestros frutos después y demás. Hoy vamos a hacer eso. Sí hermanos, vamos a quitar mala hierba que nos contamina. Y será por hacer una crítica amistosa, una crítica amistosa a las otras posturas, a las otras posturas respecto a la segunda venida de Cristo. Entonces, voy a intentar no confundir demasiado. Hoy iniciamos la segunda venida de Cristo. Respecto a la segunda venida de Cristo, hay dos posturas, hay dos posturas principales. Dos posturas principales. Uno es el pretribulacionismo, pre, graben esa palabra, pretribulacionismo. Y el otro es el postribulacionismo, postribulacionismo. Pre y post. Pre y postribulacionismo. Ok, definamos que es pretribulacionismo. Definamos que es pretribulacionismo. El pretribulacionismo enseña que la segunda venida de Cristo ocurre antes de los siete años de tribulación. O sea, esta es la vida de la iglesia, esta es la vida de la iglesia, toda esta es la vida de la iglesia. Y según el pretribulacionismo, Cristo viene antes. Eso se supone que era una flecha. Cristo viene antes de los siete años. Cristo viene antes de los siete años de tribulación. Ese es el pretribulacionismo. El postribulacionismo enseña que Cristo viene después de la tribulación. Claro, ¿no es verdad? Pre, antes de la tribulación, post, después de la tribulación. ¿Cuál es la postura bíblica? Mi posición es que es el post, o sea, que Cristo viene después de la tribulación. Si en verdad hay siete años literales, eso lo hablaremos después. El punto es que Cristo viene después de la tribulación. Si hay tal cosa como siete años y tres y medio y tres y medio, lo hablaremos después. Ahora, hermanos. Digo que estas son las dos principales posturas, aunque no ignoro otra que es común. Que según yo se llama myth. La voy a poner abajo porque esa no es tan importante. Myth. O tribulación media. Tribulación media. El punto de esa postura es que Cristo viene a la mitad de los siete años. Viene a los 3.5 años. O sea, que el arrebatamiento es a la mitad de la tribulación. Así, no estamos ignorando que esa postura sea existente. Conocemos esa postura. Pero mi punto es que nos vamos a enfocar solo en estas dos. Porque si demostramos bíblicamente que el pretribulacionismo no es bíblico, automáticamente anulamos el myth, el medio-tribulacionismo. No tienen que memorizar esta palabra, pero el hiperpreterismo enseña que las profecías están cumplidas y que Cristo ya vino. Ese es el preterismo, hiperpreterismo. Yo lo llamo hiperpreterismo. Porque en verdad algunas profecías ya se cumplieron, pero el hiperpreterismo enseña que Cristo ya vino. No estamos ignorando esas otras dos. Yo considero el hiperpreterismo herejía. Yo considero el medio-tribulacionismo una doctrina errada. Pero nos vamos a enfocar en estas dos porque son las más comunes. Y como he dicho, si podemos demostrar que el pretribulacionismo es antibíblico, ya matamos dos pájaros de un tiro. La posición que yo creo que es la postura bíblica es el post-tribulacionismo. Cristo viene después de la tribulación. Sin embargo, los que creen en el pretribulacionismo, como para su tristeza quizá, como John MacArthur. Los que creen en el pretribulacionismo, también dice que esa es la postura bíblica. Así que es por eso que tenemos que ir a las escrituras y ver cuál es. Ahora, este no es un trabajo agradable. Siempre cuando uno tiene que criticar alguna otra postura, nunca es un trabajo agradable. Porque siempre es visto como el criticón. Sin embargo, hermanos, esto es necesario por causa de la unidad. Primero por causa de la verdad, para la gloria de Dios. Dos, porque si hay una postura errada, tiene que ser descubierta. Y dos, por causa de la unidad de la iglesia. Ahora, de lo que pienso de los pretribulacionistas, no es que son herejes, no es que sean malos hermanos, simplemente creo que están mal en este punto. Es claro, no quiero que alguien se vaya aquí sobre mi posición particular de John MacArthur. La puedo contestar fuera del micrófono si alguien gusta, si alguien quiere preguntar eso. Pero quiero aclarar, es una crítica amistosa. Algo que hace complicado esto, es que la mayoría de las iglesias hoy en día, tienen el pretribulacionismo. Esto lo hace, si hacer una crítica es difícil, ¿cuánto más difícil es cuando la mayoría de la iglesia cree esto? Y algunos aquí ya se espantaron, oye, ¿y por qué no nos alineamos con la mayoría? Bueno, la mayoría son arminianos y no nos alineamos con las arminianos. Y un punto importante es esto, esta postura es la postura de doscientos, ciento cincuenta años de la iglesia, por mil ochocientos años, esta no fue la postura que gobernó, sino esta. ¿Cuándo comenzó a gobernar esta postura? ¿Cuándo comenzó a gobernar el pretribulacionismo? Cuando se dijo, cuando se dijo, cuando se predicó el dispensacionalismo. El dispensacionalismo. Yo no sé si esto ahora funciona. ¿Más o menos? El dispensacionalismo. Hoy no me va a alcanzar el pizarrón. Ahí está. Cuando existió tal cosa, cuando apareció el dispensacionalismo, el pretribulacionismo se hizo famoso. Así que, para comenzar a demostrar que el pretribulacionismo es una postura antibíblica, es una postura fuera de las escrituras, lo que tenemos que comenzar a hacer, es demostrar que este dispensacionalismo está equivocado, está errado. Hermanos, noten lo que intentaré hacer el día de hoy. Si logramos demostrar que el dispensacionalismo es antibíblico, por lo tanto, a la luz de que el dispensacionalismo es antibíblico, el pretribulacionismo no puede existir. No tiene base. Si esto es falso, si esto es desmantelado, tal cosa como el pretribulacionismo es inexistente. Es por eso que vamos a comenzar por aquí. Y vamos a enfocarnos en dos puntos principales. Nuestra crítica al dispensacionalismo va dirigida a dos puntos principales. Lo que ha sido llamado una interpretación literal es el punto que vamos a criticar en primer lugar. Y Dios permitiendo, la próxima semana hablaremos de la diferencia o la relación entre Israel y la iglesia. Si logramos demostrar que su literalismo es antibíblico y que su separación entre Israel y la iglesia es falsa, no hay tal cosa como una pretribulacion. No hay tal cosa. Su sistema pretribulacion se basa en el dispensacionalismo. Así que comencemos entonces esta lección haciendo tres preguntas. Uno, ¿qué es el dispensacionalismo? Es una palabra complicada, ¿no es verdad? Dispensacionalismo. ¿Qué es el dispensacionalismo? En segundo lugar, ¿cuáles son sus marcas distintivas? Y en tercer lugar, ¿por qué está mal? ¿Qué es, cuáles son sus marcas y por qué está mal? Ok, definamos. ¿Qué es el dispensacionalismo? El dispensacionalismo, y si quieren apuntar esto será útil, es una forma de interpretación bíblica. Una forma de interpretación bíblica. Muy influyente en la última parte del siglo XIX y XX en el pensamiento evangélico. Dos cosas debemos entender sobre el término dispensacionalismo, al menos a manera de introducción. Uno, el dispensacionalismo es una forma de interpretación. ¿Cómo llamamos a esas herramientas de interpretación? ¿Cómo llamamos al arte y a la ciencia de interpretar textos? ¿Cómo llamamos? Llamamos hermenéutica. Por eso les dije que hoy iba a ser necesario su libreta para apuntar todos estos términos. El dispensacionalismo lo definimos como un sistema de interpretación influyente en la última parte del siglo XIX y XX en el pensamiento evangélico. El dispensacionalismo es, en primer lugar, una hermenéutica. Una hermenéutica. Una hermenéutica. O sea, el dispensacionalismo es una forma de interpretar las escrituras. Ok. Definamos entonces, antes de seguir hablando de qué es el dispensacionalismo, definamos qué es una hermenéutica. Hablemos de la hermenéutica en general. La hermenéutica es el arte y la ciencia de interpretar textos. ¿Cuáles textos? Cualquier texto. Hay una forma de hermenéutica de interpretar un periódico. Hay una forma de interpretar un libro científico. Hay una ciencia para libros antiguos. Hay una ciencia que se encarga sobre la interpretación. Ok. La Biblia, debido a que es un libro, es un libro santo y sagrado, a diferencia de todos los demás, también tiene una ciencia para ser interpretado. Eso llamamos hermenéutica. Y una hermenéutica lo que hace es que nos da ciertas reglas. Escuchen esto. La hermenéutica nos da ciertas reglas, ciertas directrices, para que nosotros, cuando leamos la Biblia, la podamos interpretar. Por ejemplo, debemos interpretar la Biblia en su contexto. No podemos ir a Romanos capítulo 1. No podemos ir a Romanos 3 y hablar del pecado sin interpretarlo en su contexto. Esa es una regla hermenéutica. Hermanos, esa es una regla hermenéutica que ustedes tienen que aplicar en su propia vida. Si ustedes se están acercando al texto y están sacando textos fuera de su contexto, por ejemplo, déjenme darles... Eso rimó demasiado, ¿verdad? Déjenme darles un ejemplo. ¿Quién ha escuchado a alguien que dice, no te metas tanto en la teología? El Espíritu... La letra mata, pero el Espíritu vivifica. ¿Quién ha escuchado a alguien que dice, no te metas tanto en la teología? Siempre con la teología, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Y le dije, contéstale, que es por eso que la teología importa. Porque mira lo que está haciendo con este texto. Está sacándolo de su contexto para hacerse, como dicen, un pretexto. Que no tengo que estudiar. El contexto de ese texto es que la revelación mosaica a la luz de la revelación del nuevo pacto es tanto más superior que en comparación la letra de Moisés mata y la era neumatológica traída por Cristo vivifica. Ese es un texto fuera de contexto. Entonces, una regla de interpretación es interpretar la Biblia en su propio contexto. Otro. Usar toda la escritura para la formulación de doctrina. Sensus plenior. Lo que fue llamado por los reformadores el sensus plenior. O sea, no puedo ir a un versículo sin considerar toda la escritura. ¿Qué pasa si voy y hablo de la soberanía de Dios? Entonces, ya no hay, el hombre no tiene que hacer nada, solamente se tiene que sentar y esperar. La Biblia nos dice, sensus plenior. O sea, Dios es soberano, pero el hombre sigue siendo responsable ante Dios por su no arrepentimiento y su no fe. Segunda regla de interpretación. Otro. Debemos notar bien el género que estamos, en el que estamos. Hermanos, ustedes hacen esto a diario sin que estuvieran conscientes de que diario estaban usando reglas de hermenéutica. Cuando vamos a los Salmos, o cuando vamos al libro de Cantares, o al libro de Proverbios, ¿lo leemos como el libro de Romanos? O cuando nos acercamos al libro de Proverbios, sabemos que son máximas. Hermanos, tengo una pregunta. Cuando van a la mujer virtuosa, ¿creen que literalmente deben cumplir eso? Porque si sí, van a preguntar a sus esposos, pues, ¿qué pasó? Nadie lo, eso no es literal, hermanos. Un proverbio es una exageración de la verdad para transmitir un principio. La mujer virtuosa, si existiera, ya se hubiera muerto. No puede alguien vivir en ese ritmo. Es lo mismo, son máximas. Los Salmos, es poesía. Es una forma de transmitir la verdad, imprimiéndola, imprimiéndola, imprimiéndola de diferentes formas. Si ustedes se fijan, el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová ha estado su delicia. Noten esto, hermanos. Eso lo pudo haber dicho en dos frases. Apártate del mal, medita la escritura. No es verdad. Pero hay una forma en la poesía de transmitir la idea a través de esta estructura poética. Pero cuando vamos a romanos, no decimos, Pablo está exagerando, el hombre no es tan pecador. O sí. Porque si sí, me están espantando otra vez. No, vamos y decimos, Pablo, en verdad, esto era su pensamiento. Ok. Esa es la ciencia y el arte de la hermenéutica, que todos aplicamos. Es más, aunque no sabías que tenías una hermenéutica, la tenías. Y el punto no está en si la tienes o no, el punto es si es la correcta o no es la correcta. Entonces, cuando hablamos que el dispensacionalismo es una hermenéutica, estamos diciendo que el dispensacionalismo da ciertas reglas de interpretación que nos hacen interpretar algunos textos de cierta manera. ¿Claro? La hermenéutica, perdón, el dispensacionalismo es una hermenéutica. Por lo tanto, el dispensacionalismo lo que hace es darnos, hermanos, es darnos herramientas para interpretar la Biblia. Pregunta, ¿eso está mal? ¿Está mal que exista un sistema que nos dé herramientas para interpretar la Biblia? No. Está bien. Aquí no estamos diciendo, está mal el dispensacionalismo porque es un sistema fuera de la Biblia que no está en la Biblia. Ese no es el punto. El punto es, ¿nos da las herramientas correctas? Esa es la pregunta esta tarde. ¿El dispensacionalismo nos da las herramientas correctas para interpretar la Biblia? Mi punto esta tarde es no. Otra cosa, antes de empezar a hablar de sus, ¿cuáles son estas herramientas que nos da? Herramientas. Porque algo que nos hace interpretar la Biblia incorrectamente es una mala herramienta. Otro punto para definir el dispensacionalismo es que el dispensacionalismo es una hermenéutica. Dos. Este sistema, hermanos, es un sistema nuevo. Este sistema no existía antes del siglo XIX. Los distintivos de este sistema de interpretación no existían. Ahora, algunos dispensacionalistas se defienden rápido aquí. ¿Saben qué dicen? Tampoco la teología del pacto. Nosotros como iglesia creemos en la teología del pacto. Y mi respuesta es esta. No, es que no me estás escuchando. Yo no te estoy diciendo, tal cual, que porque tiene el nombre dispensacionalismo apenas en el siglo XIX está mal. Mi punto es este. Los distintivos que este sistema promueve son nuevos. Son nuevos. Los distintivos que promueve la teología del pacto son distintivos que se aplicaban desde los tiempos de la iglesia. Vean esto. Es interesante. Pero uno de los que ellos abogan, uno de los que ellos abogan para hablar del premilenialismo, por ejemplo, los dispensacionalistas se van a un padre de la iglesia que era premilenialista. Y eso lo vamos a ver cuando lleguemos al milenio. El punto es este. Ese padre de la iglesia decía que decir que la iglesia no es Israel es equivocado. Esto lo entenderán mejor más adelante. Pero mi punto es, las reglas que propone, las ayudas, herramientas que propone el dispensacionalismo para interpretar la Biblia, hermanos, no existieron por mil ochocientos años. No existieron. Es más, estuve investigando de esto, pero tuve que escuchar unos sermones de John MacArthur respecto a esto. Y vean lo que hace. Critica a los reformadores y por eso está criticando desde Agustín y la era patrística. Los critica porque no aplican los mismos sistemas. Él dice, yo agradezco a Dios por los reformadores. No estoy diciendo que los desprecia, pero mi punto es este. No se pueden apoyar en ningún tiempo de la historia de la iglesia más que en mil ochocientos años. Es un sistema nuevo. Ok. Prosigamos. ¿Cuáles son sus distintivos? ¿Cuáles son sus distintivos? Aquí es necesario ser muy preciso. Porque gran confusión se ha generado por no definir adecuadamente qué es el dispensacionalismo. Y quizá la mejor forma de comenzar a definir qué es el dispensacionalismo es decir, cuál no es la marca principal del dispensacionalismo. Y yo espero que aquí muchos se sorprendan. ¿Cuál no es la marca principal del dispensacionalismo? Comencemos por aquí. Escuchen. No es la marca distintiva dividir la Biblia en dispensaciones. La marca distintiva del dispensacionalismo no es dividir la Biblia en dispensaciones. Quien fue entrenado en el dispensacionalismo sabrá que había siete. De inocencia, a conciencia, a... Yo ya no me acuerdo, fui entrenado en eso, pero gracias a Dios ya casi se me olvida. El tiempo de los jueces, el tiempo de la ley, el tiempo del reinado de David, el paréntesis, la iglesia. El distintivo del dispensacionalismo principal no es la forma de dividir la historia de la iglesia. No son las dispensaciones. Ahora, sí hay una forma de poner... Yo sí creo que la forma en la que ellos ponen es equivocada. Pero mi punto es, no es su distintivo. No es su distintivo. Miren lo que dice Keith Madison. Este es un hombre, un muy buen... Tiene un muy buen libro. ¿Cómo se dice? Con el prólogo de R.C. Sproul. Y él dice lo siguiente. Prácticamente, cada sistema cristiano de la teología reconoce varias administraciones dentro del plan de Dios. Sin embargo, es incorrecto clamar que todos los sistemas son dispensacionales. Hermanos, hermanos, nosotros hablamos de diferentes pactos y diferentes administraciones. No estaría mal, no estaría mal que dijéramos que Dios ha actuado en diferentes dispensaciones. Pablo lo usa. Pablo dice, Dios ha hablado en diferentes dispensaciones. Así que cuando alguien está leyendo su Biblia, ya no se espante con ese texto. Pablo no está hablando de esto. Pablo está hablando de diferentes administraciones, dispensaciones. Nosotros dividimos la historia de la humanidad así. Está el pacto de obras. Después tenemos la revelación en la promesa del pacto de gracia. Después tenemos los diferentes pactos que apuntaban al nuevo pacto y demás. Nosotros dividimos la historia de la iglesia y la historia de la redención. Perdón, era lo que quería decir. La historia de la redención. Pero eso no nos hace dispensacionalistas. La característica principal del dispensacionalismo no es dividir la Biblia en dispensaciones. Entonces, dejemos que un dispensacionalista hable por sí mismo. Escuchen lo que dice J.C. Ryle. J.C. Ryle. De hecho, él tiene una Biblia de estudio, igual de dispensacional que la de Scofield. Y dice esto. Entonces, la esencia del dispensacionalismo, dice J.C. Ryle. Lo voy a decir así para no confundirlo con el buen anglicano que vendemos aquí, J.C. Ryle. Este es J.C. Ryle. La esencia del dispensacionalismo, escuchen, es la distinción entre Israel y la iglesia. Esto surge, dice Ryle. Esto surge del uso consistente de los dispensacionalistas de la interpretación normal y sencilla. Aquí están sus dos distintivos. Y continúa. Y refleja un entendimiento de propósito fundamental de Dios en todos sus tratos con la humanidad, siendo este el de glorificarle a través de la salvación, así como otros propósitos. Escuchen esto. Dos características del dispensacionalismo y la una lleva a la otra. Dos características del dispensacionalismo y la una lleva a la otra. En primer lugar, el dispensacionalismo se caracteriza por una interpretación literal. Literal. Y eso hace que ellos hablen, ellos dividan entre Israel y la iglesia. De tal manera que la iglesia no es el cumplimiento del verdadero Israel. La iglesia no puede ser, según ellos, el cumplimiento del verdadero Israel. Mi propósito en esta lección era dar las dos, criticar las dos características, su literalismo y su división entre Israel y la iglesia. Pero debido a la cantidad de material, lo dividiré en dos partes. Hoy vamos a terminar hablando de qué es el literalismo que ellos proponen y por qué está mal. Qué es el literalismo que ellos proponen y por qué está mal. Y la siguiente semana vamos a hablar por qué está mal su división entre Israel y la iglesia. En primer lugar, yo creo que la Biblia debe ser interpretada literalmente. O sea, debemos hacer una interpretación que es llamada histórico-gramatical. Cuando se está hablando de conocer, esto quiere decir, hermanos, que debemos ser cuidadosos en conocer el contexto. Que debemos estar apercibidos del uso de esa palabra en ese tiempo. Que debemos saber su uso corriente, que para hacer una buena interpretación es sabio conocer el contexto sociológico y demás. Sin embargo, ellos no quieren decir solamente eso. Ellos quieren decir que esa es la única herramienta que necesitamos para interpretar la Biblia. Miren lo que dice un autor llamado Bernd Poitrez. Él es un reformado de Westminster. Muy buen libro que se llama... Es una crítica al dispensacionalismo. Y él dice así. El autor divino puede efectivamente ser dejado fuera de la consideración después de un análisis completo. O sea, cuando nosotros decimos que la Biblia quiere ser interpretada literalmente, queremos decir que debemos tomar su contexto histórico, el uso de las palabras y demás. Pero lo que ellos quieren decir literalmente, quieren decir que no debemos concebir, que no debemos tener en mente... La realidad de que un autor divino fue el que escribió en última instancia ese libro. Por eso yo no llamo al dispensacionalismo que tiene una interpretación literal, porque creo que ese es nuestro término. Yo digo que ellos tienen una interpretación hiper, hiper, y recuerden que todo hiper es peligroso, hipercalvinismo es peligroso, hiperliteralismo. Es la noción de que toda profecía hecha al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, debe tener un cumplimiento físico, un cumplimiento material con la nación de Israel. Entonces, yo sé que cuando definimos términos es difícil simplemente quedarnos con la noción abstracta del puro significado. Entonces, veámoslo prácticamente. Cuando nosotros estamos leyendo la historia de David, un dispensacionalista consistente, ¿sí? Ahorita voy a explicar qué es un dispensacionalista consistente y un dispensacionalista inconsistente. Un dispensacionalista consistente como Darby, como J.C. Wrighty, como Schofield, como Philip Schaaf, diría. Interpreta bien, saca el peso de la espada, saca el peso de la armadura de Goliat, investiga bien qué piedras había en ese lugar, investiga bien cuánta fue la distancia que alcanzó, ve si en verdad Goliat era tan alto por medio de algunas investigaciones que se han hecho y después enseña al pueblo que hay que confiar en Dios cuando Dios envía a un David para salvarnos. Ya. Esa es una interpretación dispensacional. Solo hay que tener en cuenta el autor humano en la Biblia. Ellos dicen, si Dios lo prometió a Israel, Israel debe experimentar su cumplimiento. Por lo tanto, según ellos, habrá una Jerusalén terrenal, desde la cual Jesús ejercerá su gobierno terrenal davídico y una Jerusalén celestial flotando entre Palestina, desde la cual Cristo correinará con la iglesia. Como eso tiene que ser literal, entonces debemos imaginar el mundo aquí y algo flotando aquí. Muy grande, es muy grande. La ciudad celestial tendrá un fundamento de 3.900 kilómetros cuadrados, debemos imaginarla así, en verdad hay en esa ciudad. Será un cubo o una pirámide de 2.400 kilómetros de alto. La tierra en general y el área del templo se agrandarán. La tierra será distribuida a las 12 tribus otra vez, porque él dijo que les iba a regresar su tierra. Por lo tanto, esto tiene que interpretarse literalmente. Las órdenes sacerdotales y levíticas del Antiguo Testamento serán restablecidas, hermanos, aunque no crean. Esto es lo que MacArthur cree. Las órdenes levíticas serán restablecidas. Porque el dispensacionalismo, su primer característica es, si Dios lo prometió a Israel, en Israel se va a cumplir. Si Dios dijo que Dios iba a regresar a todos los israelitas a su tierra, va a pasar. Eso es lo que están esperando. Hermanos, miren lo que pasa en esas iglesias. Todos están hablando que ahora que pasó, cuando la nación de Israel se volvió a establecer como una nación, era el boom. El boom ya está pasando, ya está sucediendo. Las cosas se están cumpliendo. Miren, nada de esto, según ellos, se pudo haber cumplido en Cristo y en la iglesia. Cuando se profetiza que iba a haber un levantamiento del templo, eso no se pudo hablar de Cristo. Eso tiene que ser en Israel. Cuando dijo que Dios haría lenguas y todo a todo Israel, eso tenía que cumplirse, tiene que cumplirse en Israel. De hecho, hoy en día, si tú vas a, si tú visitas algunos lugares, algunas iglesias, ponen fotos de cuando Israel está, como Israel ahorita tiene niños corriendo y demás, y dicen, se está cumpliendo la profecía. Se está cumpliendo. Miren, en las palabras otra vez de Charles Reidy, dice, La iglesia no está cumpliendo en ningún sentido las promesas de Israel. Las promesas de Israel se cumplen a Israel. Dice otro teólogo dispensacional, llamado Waldor. La historia es historia, no alegoría. Los hechos son hechos. Los eventos futuros, profetizados, son tal cual lo que son profetizados. Israel significa Israel. Tierra significa tierra. Cielo significa cielo. Que Israel regresaría a su tierra significa que Israel regresaría a su tierra. Hermanos, ¿Cuáles son las reglas de interpretación que la misma Biblia nos da para interpretarla? ¿Cómo interpretaron los apóstoles la Biblia? ¿Cómo interpretaron los apóstoles el Antiguo Testamento, hermanos? Esto es algo muy importante. El Antiguo Testamento es más de la mitad de nuestra Biblia. ¿Cómo debemos interpretarla? Antes de demostrar cómo debemos interpretarla, quiero que veamos, hermanos, que este sistema cae por sí mismo. Antes de ver cuál es la postura bíblica, veamos cómo este sistema cae al suelo por sí mismo, solito, sin que hagamos nada. Solo tenemos que hacer así, para que caiga. Hermanos, no porque seamos muy inteligentes o porque seamos muy fuertes o porque, sino porque la Biblia es clara. Y cuando un sistema no está fundando en la palabra, cae a tierra con el mismo viento. Veamos, entonces siempre debemos interpretar literal. Miren lo que dice Scofield. ¿Es entonces permitido? ¿Es entonces permitido? Mientras que mantienen una posición firme sobre la historicidad, reverentemente espiritualizar las escrituras históricas. ¿Qué estás diciendo, Scofield? Eso va en contra de tu papá Darby. Que no podemos interpretar algo espiritual cumplido en Cristo porque eso nos hace alegóricos. Dice John Matheson de John Baldor, que insiste que cuando una profecía en el Antiguo Testamento se refiere a Israel, esto se debe referir literalmente a Israel. Pero cuando otras naciones, como Asiria o Filistea, son profetizadas, se refiere a la tierra una vez habitada por otras naciones. Vean lo que dice. Si la Biblia dice Israel, es Israel. Pero, hermanos, muchas de las profecías se refieren a enemigos como los Asirios, como que los Asirios vendrían y se rendirían a Israel, como los de Egipto, ellos dicen, no, es que eso es espiritual. Eso sí ya no se refiere a ellos literalmente, ya se refiere a quien habite ahí en ese tiempo. Es por eso que un teólogo llamado Eber Bell dice, uno se pregunta, ¿por qué si Israel significa Israel? ¿Asiria no significa Asiria? ¿Egipto no significa Egipto? La respuesta, obviamente, es que el puro sentido común va en contra de cualquier interpretación que ve una reinstauración de los pueblos antiguos que salieron de la escena de la historia hace miles de años. Y vean esto, esto es impresionante. ¿Quieren leer un libro de espiritualización? ¿De alegorización? Lean cualquier comentario de algún dispensacionalista sobre Apocalipsis. Y entonces, ¿por qué no lo interpretan literal? Miren lo que uno dice. Mr. Lindsay, comenta a alguien, sugiere posteriormente que las criaturas como las langostas compuestas del Apocalipsis, esas langostas, ¿se acuerdan? Dice, pueden ser helicópteros, cobra. No es una broma, hermanos, es lo que dice. Pueden ser helicópteros, cobra. Que rocían gas neurotóxico de sus colas. ¡Wow! Eso es espiritualizar. Y sin embargo, intérpretes como él, Lindsay, también sostiene que los intérpretes reformados están cometiendo un error serio y fundamental al enseñar que las profecías del Antiguo Testamento a veces hablaron de la era de la venida de la iglesia en términos de la economía religiosa del Antiguo Testamento. Nosotros decimos, Dios habló de la iglesia a través de hablar de Israel. Cuando Cristo vino, esas profecías fueron cumplidas. Dicen, no, el helicóptero cobra es posible, pero que la iglesia y Cristo hayan cumplido esas profecías es imposible. Entonces, ellos dirán, es que debe interpretarse literal al menos que el contexto diga lo contrario. Y yo digo, ¡Amén! ¡Amén! Pero, ¿cuándo? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? Porque yo creo lo mismo. La Biblia debe ser interpretada literalmente al menos que el contexto diga lo contrario. Cuando estoy en Apocalipsis, cuando estoy en Cantar de los Cantares, cuando estoy en Proverbios, yo lo interpreto literal al menos que el contexto me diga lo contrario. Que este no es un hecho, histórico, es poesía y demás. Entonces, ¿cuál es el límite? Ellos dicen, mientras más literal y la iglesia ni Cristo cumplieron las profecías de Israel, mejor. Otro problema de este hiperliteralismo es que muchas de las profecías de Israel hacen referencias a familias y tribus particulares, algo que es imposible llevar a cabo hoy en día. Hoy en día no hay un verdadero recuento hasta atrás. Y voy a saltar esta información por causa del tiempo. Otro punto, y este es el más importante. Algunas de sus esperanzas literales, porque ellos dicen, si se prometió a Israel, se debe cumplir a Israel, van en contra del sacrificio de Cristo. Los dispensacionalistas, es verdad, son cuidadosos de especificar que estos sacrificios son meros memoriales de muerte, hermanos, un dispensacionalista, no importa quién, si es dispensacionalista, debe creer que el templo de Ezequiel 40 será nuevamente levantado. MacArthur también. MacArthur lo cree. Tiene que. El problema, y aquí está el punto, leo nuevamente la cita, los dispensacionalistas son cuidadosos en especificar que estos sacrificios son más memoriales. Ellos dirían, va a ser más como la cena del Señor, si va a haber sacrificios, pero no tanto para que sean, como para aplacar la ira de Dios, más bien son simplemente como recordatorios. Y serán equivalentes a lo de la cena del Señor. Dice, el problema con esto, es que la visión de Ezequiel, se refiere a que estos sacrificios, haciendo expiación literalmente. Ok, ¿literalmente? Entonces me estás diciendo que literalmente harán expiación. No, ahí expiación debe tomarse espiritual. Hermanos, vean esto. Por eso estoy de acuerdo con el libro que hizo Sam Waldron, que es una crítica a John MacArthur. Es muy buen libro. Estoy esperando terminarlo de, bueno, de desempacar en primer lugar, porque solo he leído unos pequeños extractos. Y el punto es, que él dice, ¿quién espiritualiza verdaderamente? ¿Somos nosotros que espiritualizamos? O más bien, tú por tu hiperliteralismo, terminas espiritualizando donde no debes. Terminas haciendo alegoría en lo que estás en contra. Terminas haciendo espiritualización donde no debe haber. Por ejemplo, ¿por qué no tomar esto literalmente? Los sacrificios harán expiación. Esto es tomado literalmente, si sabemos que ese quien está profetizando de un momento, en términos judíos, en términos judíos, está interpretando lo que pasaría cuando Cristo moría en el madero. es lo que está hablando. Ok. Veamos, veamos, ¿cuáles son las herramientas que nos da el Nuevo Testamento? Brevemente, hermanos. Ustedes recordarán lo que se dice en Mateo cuando dice, estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo dicho, perdón, lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto saqué a mi hijo. Ese es un gran problema para un dispensacionalista. Ese es un gran problema. ¿Por qué? Porque Oseas no estaba hablando de Jesús. Oseas, está profetizando un momento en donde Israel, así como después del cautiverio fue rescatado, así también, así también Oseas, está profetizando un momento donde Israel sería libertado de Egipto. El problema es que Mateo está diciendo que eso pasó cuando Jesús fue llevado a Egipto para después salir de Egipto. Para salir de Egipto y se cumpliese la escritura de Egipto saqué a mi hijo. Mateo es un hombre que espiritualiza. Está viendo las escrituras a la luz de los lentes del cumplimiento de Cristo. Por eso, hay dos posibilidades. Hay dos posibilidades. Algunos han dicho esto. Es una forma ejemplar, este lo tomo de un material de G.K. Bill y dice, cuando los, bueno, no está hablando de los dispensacionalistas solamente, pero nosotros podemos decir aplicándolo, que cuando un dispensacionalista llega a este texto puede decir una de estas cosas. En primer lugar, es una forma ejemplar de la manera en la que el Nuevo Testamento utiliza el Antiguo Testamento, especialmente sin un interés de reproducir su significado de los textos del Antiguo Testamento, sino de interpretar el Antiguo Testamento con presuposiciones cristológicas ajenas a él. Está diciendo, Mateo está haciendo una torcedura de las escrituras. Con tal de interpretarlo cristológicamente, no le importa violar cualquier regla de interpretación, está violando el significado del texto. Hermanos, si decimos eso, interpretar las escrituras y decir lo que no dicen es pecado. Estaríamos diciendo que nuestra interpretación cristológica está basada sobre el pecado de Mateo. Otro comentarista ha dicho que para muchas personas este es el caso más problemático de la exégesis del Antiguo Testamento por parte del Nuevo Testamento. Otros han visto el uso de Oseas 11 como un mero error de la interpretación de Mateo. Algunos han dicho, bueno, se equivocó Mateo. Quizá, algo menos grave es que algún dispensacionalista tome esta opción. Dice, todavía otros han entendido a Mateo como utilizar una hermenéutica equivocada usada en otros lugares del judaísmo que los otros cristianos no deben emular, no deben imitar, pero sin embargo es una interpretación y una conclusión inspirada por Dios. Este es otro punto. Y de aquí nace uno de los libros de G.K. Bill y esto es lo que este último dispensacionalista podríamos decir, diría. Se puede, nosotros tenemos la correcta doctrina del texto equivocado. La doctrina correcta del texto equivocado. ¿Qué están diciendo? Ellos dicen, Mateo hizo un texto, tomó algo que no significaba, pero como el Espíritu Santo lo guió, es verdad. Pero nosotros no debemos imitar eso. Nosotros no podemos ver a Cristo ahí. Hermanos, ¿qué hacemos con textos como Mateo 5.17? No he venido a abrogar la ley ni los profetas, he venido a cumplirla. ¿Qué hacemos con Lucas 24 cuando dice que empezando desde Moisés, siguiendo por todas las escrituras, le reveló lo que las escrituras hablaban de él? Acompáñenme a Lucas 3. Lucas 3. Vamos a ver cómo es que los apóstoles interpretan la Biblia. ¿Cómo es que los apóstoles se interpreta en la Biblia? Lucas 3. Lucas 3, versículo 5. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, los caminos ásperos serán allanados. Hermanos, en el contexto de Isaías, Isaías está hablando de cuando Dios vendría a Israel. ¿Ya pueden empezar a ver el problema? Lucas lo está usando para hablar de Cristo porque Dios vendría a Israel. Jesús, Dios vendría a Israel. Estás espiritualizando Lucas. Ok, a lo mejor también se equivocó. Vamos a ver entonces a Hechos 2. Vamos a ver si hay otros que lo han hecho mejor. Hechos 2, 17. Y en los postreros días dice Dios derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Esto es una profecía de Joel para Israel pero según esto se cumplió en los gentiles se cumplió en los que perdón se cumplió en Pentecostés cuando empiezan a escucharlos en sus diferentes lenguas. Un texto mucho más claro para mí esto ya es claro pero vamos avanzando en Hechos 15 Hechos 15 14 Hechos 15 14 Simón ha contado como Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre y con esto concuerdan las palabras de los profetas ¿Qué? Estás diciendo hermanos dice Riley dice Darby dice Scofield que el antiguo testamento no profetizó nada de la iglesia fíjense esto dice Darby dice Riley que la iglesia existió en realidad porque el pueblo rechazó a Jesús Jesús venía para implantar el reino que hablan las escrituras Jesús venía para implantar ese reino terrenal pero cuando lo rechazaron entonces él dijo bueno entonces ahora voy a hacer un paréntesis luego vengo con ustedes voy a hacer una iglesia eso es lo que dicen en verdad yo sé que esto causa risa pero es lo que dicen vean lo que dicen aquí vean lo que dice Pedro esto es lo que se está cumpliendo esto es lo que los profetas dijeron la conversión de los gentiles la conversión la iglesia es lo que los profetas hablaron Pedro estás exagerando en tu espiritualización bueno espérense a ver lo demás que apenas está empezando versículo 16 después de esto volveré y redificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor hermanos está hablando de la redificación del templo alguien ya vio el punto está hablando de la resurrección de Cristo Simón está viendo Pedro está viendo la resurrección de Cristo como aquel cumplimiento de la profecía donde el templo sería levantado para que todas las naciones vayan a ese templo dice ya pasó el templo ya fue levantado Cristo fue levantado de los muertos él es el verdadero templo hermanos esto es insostenible en el dispensacionalismo Galatas 3 sigamos viendo algunos textos por causa del tiempo vamos a ver solo uno o dos más pero vamos a Galatas 3 rápidamente Galatas 3 29 y si vosotros sois de Cristo ciertamente el linaje de Abraham sois ciertamente el linaje de Abraham sois escuchen esto por favor y herederos según la promesa según el dispensacionalismo el antiguo testamento no dijo nada de la iglesia según Pablo la iglesia es la heredera de las promesas de Israel vamos un poco más para poner los clavos bien clavados recuerdan lo que dice Eclesiastes clavos bien clavados así deben ser las palabras del predicador Galatas 4 21 decidme los que queréis estar bajo la ley no habéis oído la ley porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos uno de la esclava otro de la libre Pablo ya ahora estás excediendo pero el de la esclava nació según la carne más el de la libre por la promesa lo cual es una alegoría pues estas mujeres son los dos pactos el uno proviene del monte Sinaí el cual da hijos para esclavitud este es Agar porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual pues esta junto con sus hijos está en esclavitud más la Jerusalén de arriba la cual es madre de todos nosotros es libre porque escrito está regocíjate oh estéril tú que no das a luz prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto porque más son los hijos de la desolada que los de la que tiene marido hermanos vean esto está comparando la actitud de Israel con la iglesia los autores del nuevo testamento Jesucristo y los apóstoles Jesucristo y los apóstoles nos dan una herramienta de interpretar las escrituras toda la escritura a la luz de Cristo y su iglesia toda la escritura a la luz de Cristo y de la iglesia hebreos 8 y con este y con este versículo terminamos hebreos 8 8 8 porque hermanos estuve escuchando como les he dicho tuve que empaparme un poco de lo que dice MacArthur para no representarlo incorrectamente y si alguien se da cuenta que lo representé incorrectamente en algún punto dígame porque puedo corregirlo no tengo problema quiero ser justo quiero ser fiel a la verdad pero leí lo que él cree de esto y él cree que Jeremías 31 1 Ezequiel aún esperan un cumplimiento en Israel para mí eso ya es espantoso porque dice Hebreos 8 8 porque reprendiendo los dice y aquí vienen días dice el Señor en el que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto hermanos pueden ver como están interpretando la Biblia a la luz de Cristo hermanos esto no pasó con Israel físico y dice que ya pasó esto pasó con la iglesia este es el nuevo pacto como en el pacto que hice con sus padres el día que tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos dice el Señor por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días dice el Señor pondré mis leyes en su mente perdón en la mente de ellos y sobre su corazón escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mi por pueblo y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor porque todos me conocerán desde el menor hasta el menor de ellos porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades al decir nuevo pacto ha dado por viejo el primero y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer en otras palabras esto es lo que la iglesia está experimentando no Darby no Ryrie no Scofield no toda no toda profecía dada a Israel se cumple en Israel físico hermanos no estoy diciendo que no se cumple si se cumple en Israel pero en el Israel espiritual en el Israel espiritual ellos llaman esto alegoría que lo llamen como quieran están diciendo que Cristo alegorizó están diciendo que Pablo alegorizó están diciendo que los apóstoles alegorizaron en un sentido este el sensus plenior dice un autor ya se fuera y más allá de la situación histórica del profeta dice los profetas profetizaban pero su significado completo estaba más allá más allá de un cumplimiento literal y por lo tanto no se puede obtener con una exégesis histórico gramatical no solo necesitamos histórico gramatical necesitamos lo que se llama histórico redentor también o sea interpretar la Biblia a la luz de todo el canon a la luz de todo el cumplimiento pero en otro sentido es parte de la historia de la redención y por lo tanto no puede ser controlada por el estudio de la escritura tomada en su totalidad tal vez una ilustración aclara esto dice un autor una semilla ordinariamente contiene en sí misma todo lo que se desarrollará en la planta o en el árbol al cual está relacionado orgánicamente cada rama cada hoja cada flor aunque ninguna medida de análisis dispone por los métodos científicos nos revela lo que hay en esta semilla sin embargo una vez que la semilla se ha desarrollado en su plenitud podemos ver como la semilla se ha consumado y tenemos revelación suficiente en las escrituras para guardar nuestras interpretaciones del sensus plenio de que se convierte totalmente subjetiva el punto es este debemos ver Israel las profecías como una semilla hermanos se revelaron a manera que ellos las entendieran pero la plena revelación de ese árbol es lo que tenemos en el nuevo pacto la plena revelación de esa semilla lo que esa semilla quería decir la tenemos cuando el árbol ya está establecido cuando el árbol ya está establecido a la luz de estos textos y otros muchos que no hemos podido citar G.K. Bill da cinco reglas de interpretación en contra de este literalismo en primer lugar debemos ver la suposición de solaridad corporativa representativa o sea recuerdan lo que dice Romano 5 que Jesús era representativo de la nación en segundo lugar que vemos a Cristo como representante del verdadero Israel del antiguo testamento y el verdadero Israel la iglesia en el nuevo testamento que la historia es unificada por un solo plan soberano de manera que las primeras partes están diseñadas para corresponder y apuntar a las últimas partes que la era del cumplimiento escatológico ha llegado lo que se profetizó en el antiguo pacto ha llegado se cumplió en Cristo entonces noten esto las profecías del antiguo pacto que aún necesitan su cumplimiento ya somos enseñados a que no debemos interpretarlas esperando el cumplimiento en Israel sino en la iglesia hermanos todavía Isaías 60 60 en adelante no se ha cumplido habla de la de la tierra nueva de la nueva creación pero debemos saber esto ellos fue profetizado de manera que entendieran a manera que ellos comprendieran pero a la luz del nuevo pacto debemos ver esto como un cumplimiento que se llevará a cabo en Cristo y en la iglesia quinto como una consecuencia de 3 y 4 la quinta presuposición afirma que las últimas partes de la historia de la Biblia funcionan como el contexto más amplio para interpretar las primeras partes ok en otras palabras nosotros creemos que Cristo y la iglesia estaban anunciadas directa e indirectamente en el antiguo testamento y que el misterio que estaba oculto era justamente la unión de los gentiles a la iglesia así que hagamos esto más evidente nosotros creemos que la iglesia perdón que la simiente era Cristo que Cristo era un mejor Abel noten no solo profecías directas pero personajes personajes lugares construcciones eran tipológicas de Cristo así que no solo la profecía de la simiente habla de Cristo Hebreos dice que habría un mejor Abel que la sangre de Cristo habla mejor que la sangre de Abel Cristo es un mejor David Cristo es un mejor Abraham un mejor padre de la fe Cristo es un mejor Isaac Cristo es un mejor voz un mejor redentor Cristo es un mejor David Cristo fue tipificado así y así la iglesia hermanos ellos dirían que cantar de los cantares no es más que un manual de cómo debes llevar tu matrimonio en verdad yo digo cantar de los cantares si nos enseña cómo llevar el matrimonio pero era una forma en la que se anuncia el amor de Cristo y su iglesia un dispensacionalista se tapa los oídos vamos a un podríamos llamar este bueno no vayan ustedes yo se los leo dicen que ok Cristo está tipificado pero la iglesia ok escuchen esto mas vosotros sois linaje escogido nación santa real sacerdocio pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las verdades de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable a quien se está refiriendo gentiles gentiles judíos y gentiles ellos son ahora en la nación santa el real sacerdocio creemos en una interpretación literal hermanos a ver quien cree que si levanten la mano quien cree creemos en una interpretación literal no tengan miedo hermanos si yo también si creo en una interpretación literal creemos en una interpretación hiper literaria dos reglas de interpretación histórico gramatical e histórico redentor